Muy bien, nos encontramos con Adriana León, ella es jefa del área de libertad de prensa del Instituto Prensa y Sociedad, con quien vamos a conversar acerca del primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, información para la democracia, que se realizó la semana pasada, exactamente el 3 y 4 de marzo. Adriana, buen día y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Se trataron temas muy importantes en este evento. Coméntame, por favor, ¿cuál fue la principal conclusión sobre lo que se disertó en ello? Bueno, sí, nosotros participamos de este evento importante, iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, para poder discutir una temática que preocupa a varios sectores, que es el tema de la desinformación, o de cómo se llamó en el evento la contaminación informativa. Digamos, una de las primeras conclusiones que generó el evento fue que hay que unir esfuerzos para poder hacer esta lucha contra esta infodemia que estamos viviendo ahora, y es importante hacer esas alianzas entre tanto los periodistas como los comunicadores dedicados al fact-checking y las instituciones gubernamentales, en el caso específicamente de procesos electorales, con, en este caso el jurado, ¿no?, y la ONPE también. De hecho, se rescataron iniciativas positivas, como por ejemplo una de Perú, Colombia, México. En el caso de Perú, la rápida reacción de las autoridades para desmentir información, porque una de las cosas que se discutieron en el evento fue justamente que se ha definido que hay que actuar rápido ante esta problemática, pero con una diligencia muy, muy detallada, ¿no?, o sea, con una cosa muy de verificación para no contribuir a esta contaminación informativa. Entonces, el ejemplo de Perú fue resaltado, y también el de Colombia, en donde el símil del jurado hicieron un trabajo, o están haciendo un trabajo, porque tienen elecciones ahorita en marzo y mayo, de poder no solamente verificar información a través de un monitoreo constante, permanente, sino una capacidad de reacción que antes no habían tenido, y hacer alianzas. Exacto, exacto, Adriana. Pero, ¿cómo se podría entonces tener una reacción rápida con respecto a ello? Bueno, por ejemplo, ¿no?, este, imagínate que un, vamos a poner el caso de Perú, ojo público, en su amayuya, detecta, este, desinformación, ¿no?, entonces, para verificar con el Jurado Nacional de Elecciones, o para verificar con la OMP, normalmente lo que había que hacer es un proceso de, burocrático, ¿no?, lo que, lo que siempre pasa, o hacer un pedido de información, ¿no?, que demora siete días, etc. En este caso, más bien, la cosa es actuar inmediatamente, tener un contacto directo en la institución, hablar, decir, oye, hemos conseguido esto, mira, este, ¿qué te parece?, lo podemos verificar, el jurado hace, mira las actas, no sé qué, no, esto dice asá, y así, y eso es una, eso es una cosa que normalmente no se hace con el Estado, porque siempre es una comunicación más burocrática. En ese sentido, ¿cómo entonces crees que han sido las debilidades y fortalezas del Comité de Fact-Checking de Perú? Bueno, han sido muy positivas, ha sido una experiencia muy interesante, que no quiere decir que la desinformación haya perjudicado, calado e influido en los votantes, pero, este, el trabajo que se ha visto, que hemos visto todos los peruanos y las peruanas, en, en este trabajo conjunto, pero sobre todo en la unidad de, de verificación de jurado, ha sido muy rápida, ¿no?, estaban, además, en un buen uso, digamos, o aprovechamiento de redes sociales, también, porque mucha, mucha de esa desinformación ha corrido por redes sociales, hay, hay una maquinaria muy importante, este, de, de trolls y de, y de desinformadores, entonces, eh, hacerle frente a eso también es todo un reto, y en el caso de Perú, ha sido positivo. Ok, al inicio mencionaste que hubieron varios ponentes de diferentes países, hay que destacar dos, Colombia y México, ¿qué destaca de las experiencias que han dicho estos países con respecto a su lucha contra la desinformación? Bueno, han tenido que tomar decisiones importantes y nuevas, novedosas, ¿no?, como ha pasado en el Perú. Por ejemplo, este, en Colombia me pareció muy interesante esto que tienen, que es como un consultorio de los candidatos. Entonces, tú puedes, digamos, la entidad te da la plataforma para que cualquier ciudadano pueda pedir información o explicaciones o, 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 este, o un fact-checking del propio candidato, de los propios candidatos, hacerles preguntas, entonces, el acercamiento a eso, en base a temas que circulan y que muchas veces son falsos, el ciudadano tener la posibilidad de preguntar directamente, hablar directamente en este, en este software que han creado en esta, esta plataforma. Este, eso me pareció súper importante, y también el monitoreo rápido que tienen tanto México como Colombia de detectar desinformación. Tenía un equipo especializado, gente especializada, contratada para eso, para identificación de desinformación, que antes no lo tenían en sus oficinas, ¿no? Entonces, sí hay una conciencia de parte de las, de estas autoridades para hacerle frente a la desinformación mientras están haciendo su trabajo. Y eso es una cosa novedosa, a la cual se han tenido que adaptar, pues, más aún con pandemia, porque con pandemia también ha crecido esta, esta desinformación y las, y todo, y los procesos electorales que han sucedido también durante la pandemia. Entonces, ha sido todo un proceso de adaptación que finalmente yo pienso que ha dado frutos, o que está dando frutos y que, y que son ejemplares para, para continuar en este trabajo, porque, pues, esta desinformación va a continuar y probablemente sea cada vez peor. Entonces, tras las experiencias brindadas de estos dos países, ¿cómo ubicas al Perú en su lucha contra la desinformación? ¿En general o específicamente en esto? Específicamente, comparando, si vemos el tema de Colombia y México. No, lo de Perú es ejemplar. Realmente lo de Perú es ejemplar. Tanto OMP como jurado han hecho un trabajo muy interesante de lucha contra la, contra la desinformación. Y lo explicaba también David Hidalgo de Amayuya, que para ellos, que son verificadores y que hacen este trabajo constante, ha sido grato poder trabajar con, con, con el jurado para poder reaccionar rápidamente, ¿no? Ante estas, ante esta andanada desinformación, que fue muy, muy fuerte, sobre todo en la segunda vuelta. Perfecto. Un punto de atención que se comentó en el evento para combatir la desinformación es el tema de las regiones. ¿Cómo observa este fenómeno de las regiones? Bueno, ahí, este, es complicado también, ¿no? Yo no participé de esa mesa específicamente, pero sí hay una preocupación en las regiones de, 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 de poder poner el ojo también en las, en las, en las oficinas descentralizadas, ¿no? Por ejemplo, escuché a una persona que me parece que era de Piura, que decía que habían tenido serios problemas en la cobertura porque había un aparato muy grande desinformador que desacreditaba las cosas que ellos estaban haciendo, ¿no? Y no había nadie que pueda desmentir esta información, o sea, como que se les venía encima la, 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 la avalancha de, de, de trolls y de, y de desinformadores y ellos no, no tenían cómo hacerle frente. Entonces, una de las cosas era también que así como en Lima, la oficina de Curado tiene una, una, una unidad específica para que sea, eso se ha replicado en todas las regiones porque ahorita se vienen la, las elecciones en octubre, ¿no? Y justamente pedían que se haya, que se ponga atención a eso y que se pueda replicar el modelo que se hizo para las generales. Perfecto. Ahora quiero resaltar algo. Cuando usted estuvo en el evento se enfocó en el tema de las centralitas para atacar a sus enemigos. ¿A qué se quiso referir? De repente al caso que pasó en Ancash o a qué otro tipo de centralita, ¿a qué se estaba refiriendo? Este era de, el gobierno regional de César Álvarez, ¿no? Que fue, que tan corrupto, que ya está preso y todo este, tuvo una centralita que eran los pagos indebidos para una serie de cosas o sobornos, etcétera y parte de esa partida era para comprar medios, por un lado y por otro lado para este, financiar, digamos, este, desinformadores, ¿no? Y atacadores de los periodistas que fiscalizaban. En el caso de Ancash fue terrible porque solo ocho periodistas libraron de de haber sido comprados, etcétera y ahora tienen juicios muy, muy grandes. Pero, este, lo que decía que se estaba replicando la centralita en el caso de que se estaba replicando el modelo Álvarez en otras regiones. De hecho, en el IPI nosotros tenemos también información de un par de regiones que les está pasando eso. Es decir, el presupuesto de la gestión gubernamental está siendo utilizado el presupuesto de la publicidad oficial, además para poder comprar prensa pero no solamente eso, sino para financiar desinformadores. Y eso es bastante preocupante porque ya, porque no es esporádico no es así como, o aislado sino que es un aparato que funciona realmente bien, ¿no? Finalmente logra su objetivo. Entonces, tenían un poco de ayuda para, pues, ir a otras regiones y mirar qué está pasando. Perfecto. Ahora quisiera comentarte. La mayoría de Face News son de redes sociales. ¿Por qué crees de que calan con mayor potencia que las noticias que se difunden en los medios de comunicación? Bueno, eso es toda una técnica, pues, ¿no? De este aparato, como te digo, no son casos aislados no son grupitos que se inventaron sino son operadores políticos operadores mediáticos los que están detrás de esto entonces, pues, hay todo un sistema para calar. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp esos son como muy, muy, muy efectivos porque asustan porque tienen un tono que hace que tú te sientas identificado, ¿no? Claro, y de repente vienen de familiares, amigos que crean mayor confianza, ¿no? Para poder difundirlo más rápido. Exacto. Y el problema es que los medios no tienen mucha credibilidad tampoco justamente por ese motivo porque a veces se han parcializado y porque también ha habido una gran campaña. Hay un bicho todo el tiempo desde hace mucho, además desde el... Yo diría, sobre todo hace 6, 7 años la prensa vendida la prensa basura la prensa comprada los intereses económicos cosa que en realidad es bastante, digamos no es cierto porque gracias a la prensa es que sabemos todas las cosas que sabemos pero hay ese estigma, ¿no? Es la estigmatización de la prensa entonces calan mejor las redes sociales si lo dice una persona que tú confías o te han dicho que es una persona que es prueba y además porque los desinformadores no son necesariamente gente sin rostro sino gente a la que a la cual uno confía el mejor ejemplo me parece es el de el señor Bustamante en Willax diciendo que la que la vacuna de Sinopharm no sirve que es agua que da más COVID si lo dice la persona que iba a ser el ministro de salud de Fukumori pues es difícil no creerle ¿no? o sea si es que tú tienes afín con ese político o con ese partido o con ese canal de televisión ¿crees que es posible una alianza de los órganos electorales con los medios de comunicación para luchar contra la desinformación? por supuesto que sí por supuesto que sí me parece muy bien y me parece sobre todo muy interesante que el jurado tenga esa disposición porque la disposición digamos de los medios de comunicación y de los periodistas es justamente trabajar con las entidades públicas en este caso con el jurado y ahora desde esta última elección general que hemos tenido ha habido esa apertura y ha habido ese interés especial de lucha contra la desinformación entonces yo creo que eso es una cosa novedosa que ha pasado en el Perú y saludable por supuesto y por supuesto que se pueden hacer convenios con medios entiendo que tienen un convenio con Amayuya pero también y Amayuya abarca un montón de medios entonces yo sí creo que es completamente factible porque además lo hemos visto debemos combatir este fenómeno de la desinformación ya se acerca a las elecciones regionales y municipales y no dejemos de que se repita lo que fue en las elecciones generales 2021 depende de cada uno de nosotros transmitir esa información porque de repente nos dejamos llevar si es un amigo un familiar y solamente lo reenviamos entonces depende de nosotros ignorar esa desinformación que llevamos cada uno de nosotros muchas gracias Adriana por esta entrevista gracias a ti adiós perfecto amigos nosotros continuamos en JN Noticias pero antes vamos a una breve pausa nos vemos en JN Noticias